Con un hombre mayor y tú riendo sin saber por qué Después de tantos años no habías cambiado tanto Tus ojos parecían decir que has madurado ya por fin Pero los gestos te delatan, reconozco tu perfil Insegura como ayer, tan pequeña y tan mujer Yo seguí espiándote, seguí observándote beber Aquel café que sería exprés con leche fría o tal vez Te hayan cambiado el gusto, los desengaños Pero sé que estás mejor, te sienta bien el pelo corto Y creo que él pensaría igual por cómo estaba Hipnotizado sin hablar, no sé por qué antes era yo No sé por qué antes era yo quien ocupaba su café Igual que un cuento llega al fin Os levantasteis y al salir desde la puerta Creo que te vi girar la cara y sonreír Guiñaste un ojo y después os perdisteis por Madrid Y yo seguí sentado allí Solo en mi mesa de café Había en la barra una mujer Con ojos tristes creo que fui Fui acercarme y pregunté Fui acercarme y pregunté ¿Nos hemos visto alguna vez? ¿Nos hemos visto alguna vez?